... ...es Juan José Cobo, campeón de la Vuelta Ciclista España en 2011... ...entrenan el túnel de viento de la Universidad de Granada... ...el objetivo, mejorar su rendimiento en las etapas contrarreloj. "...el efecto del viento que hace sobre el cuerpo del ciclista... ...puede hacer que se retrasen esos segundos... ...que les puede hacer perder una carrera". El campeón y sus compañeros de equipo... ...pedalean contra rachas de hasta 60 kilómetros por hora... ...los resultados de estos ensayos... ...servirán para diseñar un casco más aerodinámico... ...en sus 25 metros de longitud... ...este túnel de viento ubicado en el Centro Andaluz de Medio Ambiente... ...puede simular ráfagas de hasta 150 kilómetros por hora. "...el viento es una variable muy importante... ...en cuanto a arquitectura moderna... ...porque si realmente quiere hacer un edificio bonito... ...necesita geometrías complejas... ...que todavía no están muy estudiadas... ...y es necesario conjugar esas geometrías... ...con las velocidades del viento". Que sopla con más fuerza a mayor altura... ...por eso es importante hacer pruebas con una maqueta... ...antes de construir un rascacielos... ...o instalar una grúa. "...para ver si el edificio soporta bien las cargas de viento... ...si hay que mejorar aspectos del edificio... ...si hay que mejorar la cimentación". Porque si a ras de tierra resulta difícil caminar... ...con rachas de 40 kilómetros por hora... ...imaginen cómo puede golpear el viento ahí arriba. ...fير cosas para que queden allá... ...y ahí está. Gracias.